Diego Calarreno Ignacio Ambrosio Iván Gómez Jeffrey Montesioca Omar Gómez Vitalino Aguilar Junior García Olaf Chimal César Pozas Y Froser Aguilar Este es el equipo de Judo Club Villatoro El equipo deportivo Cocodrilo Atención Oscar Melina Juan Martínez Seider Rodríguez Oscar Soto Mario Pañuelos Raimundo Hernández Misael López Misael López José Pascual Carlos Márquez Salomón López Y Paúl Ríos Y el coach del equipo Rubén Sánchez ¿Dónde está Chocin? ¿Dónde está Chocin? ¿Dónde está Chocin? El equipo 2 Sino Gracias.